Good morning por la mañana, buenos días a toda la gente que ve el programa Viva y es súper contentos. El día de hoy estoy por acá también agradeciendo a mi copa Boris que nos invitó nuevamente aquí a sus oficinas muy bonitas. Y bueno, vamos a hablar de lo importante que es para nuestras familias, lo importante que es para uno como papá, que ya estamos en el mes de los padres, pues comprar el hogar, comprar la casa, y qué mejor irnos con una persona experta en lo que es comprar una casa y también ayudar a vender esa casa. Boris, ¿qué tal? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Tony? Buenos días también. Muy contento, escuchando buenas noticias, ayudando a muchas familias y me da mucho gusto. Y nuestra gente que pues quiera aprovechar este verano que están con sus familias para ver casas, yo creo que es un buen momento, ¿verdad? Claro que sí, Tony, nosotros también aprovecho también para decirles un lindo día del padre, pues a toda la gente, ¿verdad? Que nos escuche y nos mira. Y también pues para, como dices tú, ya que estamos en el mes del día del padre, y por qué no, ¿verdad? Tener la oportunidad de poder hacer un regalo tan bonito como es comprar una casa para la familia. Ya sabemos que es un patrimonio importante, ¿verdad? Y sobre todo pues para que tengas una buena inversión, porque al final de eso se trata, ¿verdad? Comprar tu casa en vez de estar rentando, estar tirando el dinero a la basura, mejor comparte una casa. Muy bien. Hablando de la renta, efectivamente hay gente que tiene rentando un año, 10 años, hasta 20 años. ¿Por qué crees que está pasando eso? Mira, hay mucha gente que de repente, no sé, tiene miedo, de repente no ha encontrado a la persona adecuada, o a veces se escucha mucha información de personas que de repente no le fueron bien, no le fueron mal. La idea es de que busquen a una persona profesional, alguien de que sepa, que conozca. Nosotros ya tenemos más de 20 años, ¿verdad? En el negocio. Sabemos lo que estamos haciendo, aquí hacemos el préstamo y hacemos el real estate. Quiere decir que hacemos las dos cosas, así que no tienes que preocuparte. Somos BBB Approved, eso quiere decir que hacemos aquí todo. Así que justamente para eso, para toda esa gente que todavía no quiere comprar o tiene miedo, llámenos, aquí estamos para ayudarlos. Muy bien. A veces las personas dicen, ok, es el papá y los hijos trabajan. ¿Pueden comprar en conjunto una casa? Por supuesto, Tony. Hoy, ¿no? Sobre todo porque las casas, ya sabemos, no van a bajar acá. La cosa sigue subiendo. Entonces, ¿qué se trata? Se trata de que los hijos, ¿verdad? Que estén con la familia, que puedan ayudar. Y eso es una de las cosas muy importantes que hacemos nosotros. Aquí, cuando nos llamas, hacemos una consulta. Y lo importante, orientamos a la familia para que el papá, el hijo, la hija, el sobrino, el yerno, ¿verdad? La nuera, todos se junten y puedan comprar ese rancho que todos queremos. Excelente. Nuestra gente que tiene una casa está mencionando de rancho, que quiere vender su casa y quieren comprar el rancho. ¿Por qué quieren un lugar, pues, posiblemente tengan camionetas, trailers o gente que tiene hasta caballos? De esa manera, ¿tú le puedes ayudar a vender su casa en la ciudad y comprar ese rancho? Por supuesto, nuestras licencias aquí en California nos permiten no solamente ayudar a comprar, sino a vender, inclusive a refinanciar. Como tú lo has dicho, hay personas que les gusta rentar su casa y comprarse con un rancho o una segunda propiedad. O a veces vendes la propiedad. ¿Y qué haces? Pues, usa ese dinero para comparte otra casa. Así los taxas no te van a molestar y no vas a tener problemas. Excelente. Muy bien. Contigo siempre me gusta platicar, Boris, porque siempre traes buenas noticias, traes soluciones. Yo te voy a nombrar ya el hombre que arregla problemas. Porque siempre tienes esa actitud de ayudar aquí a la gente del Valle. Hay mucha gente que está emigrando de Los Ángeles, de San Francisco al Valle de Joaquín. ¿Por qué razones? Mira, tú bien sabes que allá en el norte, en el sur, pues, las cosas están por las nubes. Y eso es un gran problema que está pasando sobre toda la gente que renta. Porque puedes tener un buen trabajo, pero no te alcanza para comprar. Entonces, mucha gente lo que hace es que viene con la familia aquí, compran su casa y trabajan allá. Entonces, es un poco la forma como nosotros también estamos ayudando. Y hay programas para eso. Es cuestión que nos llamen la gente que está en San José, la gente que está en el sur, en San Diego, que quieran comprar. Llámenos, aquí estamos para ayudarlos. Muy bien, hablando de llamar ya. Están entrando las llamadas ya por todos lados. Bueno, señoras y señores, les voy a recomendar los servicios de mi buen amigo Boris. Él tiene muchos años de experiencia, ha estado aquí en la comunidad. Y lo más importante, mira, que están entrando las llamadas. Eso es lo importante. Haga esa llamada. Posiblemente, diga usted, calificaré, no calificaré, seré. Porque uno siempre tiene esas dudas. Llámenle a Boris, salúdelo. De repente, si tienen la duda, hágala. Y si tiene que hacer una cita con todas las familias, Boris está para atenderles. ¿Es correcto? Así es, Toño. Aquí estamos para ayudar. La orientación es gratis. La llamada, llámenos. Aquí estamos para responder sus preguntas. Y lo más importante, hablamos el idioma y para qué rentar si puedes comprar. Muy bien. Fácil y accesible. Las redes sociales, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Mira, estamos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, ¿verdad? Estamos también en nuestra propia website, BuenaventuraHome.com. Y nos pueden mirar aquí. Aquí están toda la información y todas las, digamos, websites que pueden ustedes entrar y mirarnos. Muy bien. Van a estar aquí en la pantalla. Anótenlas. También es importante el teléfono, que también está aquí en la pantalla. Y bueno, haga esa llamada con toda la confianza del mundo. Boris tiene aquí un equipo profesional que están listos para ayudarles. La gente que nos ha estado siguiendo entre estos programas, les agradezco mucho. Porque me encontraron en la calle gente que me pregunta, ah, te vi en la tele con el señor Boris. Y oye, si me podrá ayudar. Así que me preguntan a mí. Entonces yo refiero al experto, señoras. Así que visítelo, haga la llamada. Y que este equipo haga posible que su casa sea de usted el sueño posible de tener su rancho. Boris, te agradezco siempre tu actitud positiva, alegre y con una vibra bien bonita. Cuando está dentro de uno aquí a tu oficina, súper bonita. Huele siempre rico. Así que muchas felicidades. Ya saben, para la próxima compra o su primera compra en una casa del buen amigo Boris. ¿Algo más que agreguemos para esta plática aquí nuestra gente? Pues Tony, muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Y otra vez que pasen un lindo día del Padre. Ya sabes, aquí estamos. Y cualquier pregunta o consulta, llámenos. Que siempre estamos para ayudar a toda esa comunidad linda que nos mira. Muy bien. Aquí desde las oficinas de Buenaventura. Pues muchas gracias. Vamos a disfrutar de este fin de semana. Y siempre viendo el programa de Mi Valle. Vamos a disfrutar de este fin de semana.